Cuando nos recogieron, nos recogieron en un camión que acababa de llevar unos elefantes a un circo, entonces tenía todo el pasto ahí pues como cortado, entonces nos fuimos en ese camión, que era pues como un camión de esos pues de transporte de carga, nos metieron ahí pues ese camión y fuimos al Coliseo. Yo nunca había caído a un concierto a Bogotá de mano, el gentío tan hijo de puta, y ese pogo tan tenaz. El sonido era una risa porque eran unas sillas como de colegio con unos parlantes puestos así, o sea un coliseo gigante, creo que era el Salitre, yo no me acuerdo cuál era, y cuatro parlantes, pues eso el sonido era como pues con una grabadora hacer un concierto a tres mil personas, era pues mínimo. Entonces el organizador del concierto dijo, no aprovechemos este pasto que hay ahí pues como cortado para lo del circo y usémoslo como si fuera un cementerio, entonces hicieron unas cruces de madera, lo más pirata hermano, como pues lo más mal hecho, y unas lápidas ahí también como un descache hermano de lápidas. Sacaron una, el que se suponía que era pues como el Calavera Rock, como un tipo Eddie así, Iron Maiden. Eh, salió una momia ahí, que acaba de bailar al lado, bueno otro, entonces yo cogí con la guitarra y la empuje, y se fue por allá por una cuneta de las graderías, y se quebró una pierna. Ese concierto fue muy bacano hermano, yo tengo muy buenos recuerdos de ese concierto, lo que pasa es que nos íbamos muy locos hermano, todos allá ahí emborrachos, entonces yo creo que por eso es que uno no se acuerda mucho. Y en ese concierto fue que se anunció que íbamos a hacer el Egipto, eso fue en el 89, y después incluso en otro concierto como los tres meses en Pereira ya lo estaban vendiendo por ahí, es que el Egipto, y eso era quien sabe que concierto pirata por ahí que habían sacado, y el Egipto no vino a salir sino hasta el 96. El alucinógeno era como dedicado como a Jesucristo, ¿sí o qué? Entonces era como esa maravilla del hombre alucinado, y la carátula era el hombre pues con su tabaco y fumando pues. Ah, era Jesucristo trabajando, se con unos pajaritos aquí alrededor como la boreola, pero eran unos pajaritos pues por la traba, y para la grabación de ese alucinógeno, que así se llamó el demo, y para toda la transición de ese demo estuvimos consumiendo marihuana y hongos, pues yo no sé si los otros comieron hongos o no, pues yo sí comía hongos, pero de todas maneras todos fumábamos marihuana todo el día y todos los días, hasta que salió el demo y se llamó alucinógeno. Ah, me acuerdo de la grabación del alucinógeno, en un taller de mecánica, donde nos encerramos en la sala de herramientas. Era un taller de un tío del gato, ahí se grabó el alucinógeno, en ruedas de herramientas pusimos tapetes así súper mugrientos, cubriendo todo para el sonido. Y nos pusimos a tocar ahí con Come Gato, Marcelo, Piolín y yo. Había una guitarra grabada por Pista, ya grabada por Víctor, que escuchábamos nosotros y que seguíamos para grabar pues como el demo. Entonces yo empecé a componer unos temas, donde también se involucró un tema del gato y un tema de Come Gato, que era el bajista en el momento, y Marcelo que estaba en la otra guitarra. Y sí, participamos todos, el gato, por ahí hay un tema que el gato toca la guitarra, que era del gato, hay un tema de Marcelo, uno que se llama Odio, y que lo vocalizo yo. Sí, no, esa grabación fue muy bacana. Yo toqué la guitarra en unos temas, y pues salía todo fumando moño, todos borrachos, y así salió el alucinógeno. Habían temas muy buenos, pues ya desde el corte del metal de reencarnación, como otros temas todo loco hermano, con unos sonidos todos extraños, y bien, ahí nos la soñamos. Es que ese demo apenas salieron 50 copias de hermano, y entonces lo íbamos a sacar con un baretico, y al final Marcelo se patraseó, porque la mamá de pronto lo regañaba, que Marcelo era un sardino. Muchas cosas que se ven en el alucinógeno, eran pues como los, iban hacia Egipto. Hay una evolución, y yo creo que ese Egipto va a ser un trabajo póstumo, pues ya lo han dicho muchas personas, y yo también lo creo así, porque este es un trabajo donde se involucra mucho la música contemporánea, se involucra mucho la música contemporánea, y en ese sentido, pues, se cortó el nivel de la batería, aunque nosotros ya teníamos 18 minutos montados con el gato, pero yo no sé qué fue lo que pasó ahí, y hay unas transiciones ahí en reencarnación que todavía no tienen, pues, como coherencia, no sé, supongo qué fue lo que pasó. La estética de ese disco era muy especial, porque no había baterías, pero fue un golpe muy fuerte para, porque reencarnación tenía ya un grupo de culto, y tenían sus seguidores, y con el Egipto la gente no supo cómo comportarse. Los más, pues, los más, como, amorosos, de pronto dijeron, démosle tiempo, que esto es un momento de un artista, y los más inmediatos y precoces, pues, suerte. Reencarnación se murió para ellos. En Pereira, muy charro, en Pereira fuimos a tocar, y fuimos demasiado alucinógenos, y entonces empezamos a tocar allá, hermano, y eso cada uno empezó a hacer lo suyo, y nadie entendió la vuelta, y todo el mundo, porque eso era, no sé si en el estadio, el polideportivo, pues, eso siempre había, no sé, pues, 5 mil personas, yo no sé cuánto había allá, pero aún era tío. Se demoró mucho el concierto para empezar, y la gente empezó a tumbar la puerta del coliseo, y entonces los policías se me acercaban y me dijeran que les dijera por los micrófonos que me calmaran, y yo les decía que no, que adentro, que entraran, que ya me empezaba el concierto, y entonces se armó un despelote. Ese concierto lo grabaron, yo algún día le decía a Piolín, Víctor, hay que conseguir ese concierto para ver qué hicimos nosotros esa noche, porque, ay, María, el gato hubo que sentarlo en la batería, pues así, sientes en la batería, y todo el mundo gritando piedros, hermano, porque el uno miraba al otro, y estaba muera en un vuelo el hijo de puta, y eso nadie lo entendió, hermano. Víctor, por allá, pegó un grito como de 10 minutos, y se quedó sin aire, se desmayó, se tenía de la guitarra, y casi se va por allá abajo, por unas tablas para abajo, pues del escenario para abajo, y estaba... Al último, empezaron a gritar que si, era que no habíamos ensayado, que no es que hijo de puta, pero la vuelta era que los temas eran muy extraños, ¿me entiendes? y cada uno en esa locura, mejor dicho, hizo lo que bien pudo y chao. Y estábamos todos en un alucine, y tocamos por ahí una obra, hermano. Ya los policías después me iban a escancanar, y que me diqué, entonces empezamos a tocar al extra del Mesías, y todo el mundo empezaba a gritar, es que piolina el Mesías, piolina el Mesías, y cuantas dedas, entonces uno todo loco, ahí todo colino, hermano, quién sabe en qué viaje, pero realmente ha impactado, impactó, y seguirá impactando, porque todavía Reencarnación sigue vivo. Ahora, pues los que hemos tenido la oportunidad de volver a ver, a tocar Reencarnación en los últimos conciertos, de escuchar algo, el material nuevo que están haciendo, pues está más vivo que nunca, pues. Marcó como mucho, pues como la vida de todos ahí, yo pienso. El SRN, el S888 Metal. No, pues hermano, es que el metal es, el metal soy yo huevón. O sea, es muy rico tocar hasta morir. Tocar a morir. Sinister, ... ... ha 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 Gracias por ver el video.